La nueva experiencia en el buen sabor del pollo, pollo feliz, los únicos rostizados con leña en Navajoa, Abasolo y Otero. Acabamos de llevar a cabo una sesión extraordinaria del 07 Consejo Distrital. El objetivo de esta sesión fue aprobar a los capacitadores y asistentes electorales. Se trata de las figuras administrativas que nos van a estar apoyando en el desarrollo de los trabajos de la Junta. Son los aspirantes que comprobaron tener las mejores habilidades, los conocimientos. Fue un proceso de selección que arrancó el pasado mes de octubre. Como ustedes recordarán, lanzamos la convocatoria donde necesitamos ciudadanas y ciudadanos mexicanos comprometidos con la democracia sonorense y particularmente con cada uno de los municipios que lo integran. De esta manera, tenemos ya el equipo completo, ya con la aprobación del día de hoy. Ya tenemos el equipo completo, el ejército completo del Instituto Nacional Electoral de ciudadanos que van a ir a visitar a sus propios vecinos. En muchos de los casos, trabajan en sus propias localidades. Y la idea, bueno, el propósito de los trabajos de estas figuras es sensibilizar a los ciudadanos que se encuentran inscritos en el padrón electoral, que cuentan con su credencial para votar, pues para que participen como funcionarios de las mesas directivas de Castilla. Es una labor importantísima porque de ello dependerá la correcta integración de las mesas directivas de Castilla y pues lo importante es que serán vecinos de todos nosotros quienes lo harán. Entonces, los supervisores electorales se integran a partir de hoy y bueno, pues con la aprobación de las que ustedes acaban de ser testigos, se integran los capacitadores asistentes electorales. Porque no hay otro mejor, asado y rostizados, pollo feliz. Servicio a domicilio, teléfono y WhatsApp, 642-140-5363. En el horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. La nueva experiencia en el buen sabor del pollo.